¿Cuántos años tiene? 59 ¿Eres mi tío? A mí no me importa Eso no se pregunta Ya Mira, mira, echan cosita ¡Qué linda! Es la noche de mi día Todo lleno de alegría En esta fecha natal, 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 natal Mis más íntimos amigos Esa noche me acompañan Me saludan y desean Un mundo de felicidad, felicidad, felicidad Yo por mi parte deseo Lleno de luz este día Todo lleno de alegría En esta fecha natal Y que la luna planta Brille su luz para mí Para mí Y ruego a Dios por que pase ¡Qué estoy pasándolo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Con besitos de las dos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños marita! ¡Cumpleaños feliz! Sopla, sopla, sopla